Visitante, aquí es donde los espartanos se convierten en hombres. La gogué era un sistema educativo espartano. Este agotador régimen acogía a los niños y les daba forma hasta que sólo quedase en ellos la fuerza, la inteligencia y la resolución del ciudadano espartano perfecto. Te buscaré cuando termines la visita y seguiremos charlando. Hasta luego, visitante. Esparta era una ciudad griega situada en el Peloponeso. No tenía murallas, algo que la diferenciaba de otras ciudades. El origen de Esparta está en cuatro aldeas vecinas. Pitana, Limnas, Mesoa y Cinosura. Que compartían opiniones sobre la política, el ejército y la religión. Tras dos guerras contra Mesenia, el territorio de la ciudad se amplió todavía más. Sabemos que para el siglo V, antes de Cristo, controlaba casi la mitad del Peloponeso. La gogué era el programa de educación y entrenamiento militar al que se sometían los españoles. La prioridad de la ciudad era preparar hombres para la guerra. Los niños comenzaban su entrenamiento a los siete años y no lo completaban hasta los treinta. Se ha dicho que los espartanos examinaban a sus bebés al nacer en busca de debilidades. Si aparentaban ser demasiado enfermizos, serían arrojados a una cima. Pero esta información no se ha demostrado. Los bebés sanos eran aptos para el entrenamiento. Cuando estos alcanzaban la edad, los separaban de sus familias y los ponían al servicio del Estado. Su educación incluía asignaturas como la lectura, la escritura e incluso la música. Pero hacía especial hincapié en un duro ejercicio militar, destinado a convertir a los niños en soldados. La gogué estaba dividida en tres ciclos. Uno para niños de entre siete y doce años, otro para adolescentes de doce a veinte, y otro para hombres entre veinte y treinta. Cada ciclo incluía distintos ejercicios para perfeccionar cuerpo y mente. El papel de Esparta en la derrota de los persas durante las guerras médicas del siglo V a.C. fue muy importante. Estaban especialmente orgullosos de la gloriosa muerte de su rey Leónidas en la batalla de las Termópilas. Los espartanos consideraban la muerte en combate de Leónidas una buena muerte y un ejemplo de valor. Cualidades consideradas modélicas para ellos. La idealización de este valor caló en el imaginario colectivo de la ciudad y los esfuerzos en la gogué iban encaminados a igualarlo. Cualidades consideradas modélicas para ellos. Cualidades consideradas modélicas para el primer ciclo de la ciudad El ciclo de la gogué era para niños entre siete y doce años. Llevaban la cabeza afeitada y vestían ropa muy ligera. Iban siempre descalzos. Nadaban en el río Eurotas todo el año. Dormían sobre juncos y participaban en rituales en honor a Artemisa Hortia. Los chicos se agrupaban en ajelés o cuarteles y eran supervisados por adolescentes mayores. Cuando alcanzaban los doce años, pasaban al segundo ciclo de la gogué, cuyo propósito era integrarlos en una sociedad de ciudadanos soldados. Los chicos se agrupaban en ajelés o cuarteles y eran supervisados por adolescentes mayores. De entre doce y veinte años. A partir de los veinte años, los jóvenes pasaban a ser llamados eirenes y podían servir oficialmente como oblitas en el ejército de Esparta. Hasta los treinta años, los hombres vivían en comedores comunales llamados Siskenia. A partir de los veintiún años, se les permitía formar una familia. Pero la edad considerada más apropiada para casarse eran los treinta años. Los hombres espartanos servían en su unidad militar hasta los sesenta años, cuando pasaban a ser ancianos o gerontes. Sabemos, sin embargo, que muchos de ellos seguían en servicio, como el rey Arquíramo III, que luchó en el ejército hasta morir en combate a la edad de sesenta y dos años. Sabemos, sin embargo, que los hombres vivían en la edad de sesenta y dos años. Los varones espartanos adultos participaban en la sisitía, una comida comunal. Los asistentes contribuían con distintos alimentos de forma mensual, además de aportar una pequeña cantidad de dinero para pagar la carne. Cada hombre disponía de una ración de comida, con la excepción de los reyes, que recibían doble ración. La asistencia a la sisitía era obligatoria para los afortunados espartanos que podían acceder a ella. Las comidas tenían gran importancia política. Según Genofonte y Plutarco, la sisitía estaba diseñada para fomentar la sensación de igualdad entre los ciudadanos. También demostraba la contención y moderación de la sociedad de Esparta. Pero, en realidad, la sisitía no hacía sino aumentar las diferencias entre los ricos y los pobres. Aquel que no pudiera permitirse contribuir a la comida comunal, no solo se perdía estas comidas, sino que también perdía su ciudadanía. La visita ha terminado. Como habrás visto, la Agogué no era para pusilánimes, pero cumplía su función y producía hábiles guerreros y astutos ciudadanos. ¿Qué más te gustaría hacer ahora? Buen viaje, visitante.